Oye, ¿qué cosa te dijo? Me tengo que ir. Por favor, perdóname. No te mereces esto. No te mereces esto. Y pensar que no me convencí al principio, pero ahora... ¿Qué pasó? No te mereces esto. 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 ¡Sí! Ned, el tipo de las alas es el papá de Liz. Sí, hay que decirle al señor Stark. Llama a Happy Hogan. Es su jefe de seguridad. Consigue una computadora y rastrea mi teléfono. ¡Ven a ti. ¡Ven a ti. ¡Ven a ti! ¡Ven a ti. 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 ¡Ven a ti.